Hoy entro a esta casa, que es Colombia, diciéndoles la paz con ustedes. Así era la expresión de saludo de todo judío y también de Jesús, porque quise venir hasta aquí como peregrino de paz y de esperanza. Durante estos días quisiera compartir con ustedes la verdad más importante, que Dios nos ama con amor de Padre y nos anima a seguir buscando y deseando la paz, aquella paz que es auténtica y duradera. Dios nos ama con amor de Padre. ¿Lo arrepentimos juntos? Dios nos ama con amor de Padre. Gracias. 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 Gracias.